¿Qué tal? Buenos días, feliz domingo para todos. Este es el segundo video que vamos a subir y que se titula síntomas. Y digamos como para contar un poco cuáles fueron los primeros síntomas y la forma en que se dieron. Bueno, la primera vez que me dio un ataque fue bastante fuerte, o sea fue fuerte por el contexto, básicamente por eso ahí de qué es lo que tenía. Me acuerdo que allá en aquellos años mozos iba caminando con una novia, con la negra, que tenía en ese momento y íbamos por, fue exactamente en la esquina de 27 de abril y generó el paz. Y digamos previamente a que me diera el vértigo, fue hartísimo que me dio, yo sentí que se me había tapado un oído. O sea, uno de los factores principales para ayudarme a dar cuenta que había algo que no estaba funcionando bien era que antes de un, que antes no lo sabía obviamente, antes de un ataque se me tapa el oído izquierdo. Y se tapa como quien, como si, no sé, salí de una pileta en un verano y se te mete agua dentro del oído y te en el oído tapa, así de esa forma. Entonces un par de horas antes, se sentía que se me había tapado el oído y se me había tapado fuerte el oído, entonces no sabía cómo era. Obviamente previo a estos años, a los 23, yo siempre he tenido cuestiones, por ejemplo de acúfenos, por tocar muy fuerte, hardcore en una sala de ensayo de 3x3. Entonces se ve que ya el oído se venía experimentando esas sensaciones locas, la cuestión es que ese día es puntual, se me tapa el oído como 2 o 3 horas antes. Y estando caminando con ella, 27 de abril, General Paz, o sea, de un momento para el otro, empieza el mundo, literalmente, empieza a dar esta sensación, como que empieza a moverse para el lado derecho. He tenido varias situaciones donde a veces se mueve para el lado izquierdo, pero para el lado derecho y en esta forma, como si uno se estuviera cayendo, digamos. Y en ese caso en particular, me acuerdo que estaba en esa esquina y me tuve que agarrar del poste donde dice el nombre de la calle, me tuve que agarrar porque claro, el mundo se empieza a dar vuelta y uno se siente como que se va a pegar un palazo. Ahora, hay una cosa muy importante que en esta sensación de vértigo, que yo la divido en dos ramas fundamentales. Uno, es la sensación de, como de, como de un vértigo estable, donde la cosa empieza a moverse así y empieza a ser como un lado de ropa que empieza despacito, empieza despacito y empieza a dar vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta y llega un momento que llega como una velocidad impresionante donde vos estás parado en el medio de algo y todo te da vuelta, todo te da vuelta, en mi caso para la derecha. Todo da vuelta a una velocidad impresionante. Ese vértigo está bien, o sea, con el largo de los años es como aceptable, digamos, ¿no? Porque uno lo aprende a controlar porque la sensación es que el mundo te da vuelta pero uno tiene la sensación del cuerpo. O sea, tenés sensación de, como una estabilidad relativa por el simple hecho de sentirte, sentir tu cuerpo. Si uno está en ese momento donde las cosas dan vuelta, uno se concentra y empieza a sentir cada partecita del cuerpo y efectivamente no sos vos el que está dando vuelta, sino que es el mundo el que está dando vuelta. Entonces, hay una estabilidad y una cosa que, de última, funciona. Pero está el punto número dos que es, cuando agarra el vértigo, y esto es de los primeros vértigos también, durante todos los años, pero después me di cuenta. Cuando empiezas el vértigo y empiezas a dar vuelta para la derecha, ¿sí? Hay un momento muy claro entre los... Vamos a poner la primera vuelta o la segunda vuelta, que se genera como una inestabilidad corporal, como si uno estuviera flotando en el espacio y sentís como que el cuerpo te va a explotar. Es como si... Como si el cerebro se expandiera, ¿no? Es como si... Es muy hippie lo que estoy diciendo, pero es como si el cerebro se expandiera y sentís que en cualquier momento va a explotar y sentís una inestabilidad en el cuerpo que parece que estuviera flotando. Esa parte es muy fea, es muy futbolera porque... Porque no sentís en ese momento el cuerpo. O sea, no... Es como si... Como si el cerebro se estuviera tratando de acomodar de alguna manera al quilombazo este que se genera. Entonces, capaz que hay tirando algunas opciones y sentís como una inestabilidad que es ese vértigo, ese escaso puntual dura muy poquito. Dura... Eso nunca me he puesto a calcular, pero... Segundos. Cinco segundos, diez segundos. Ese momento es muy heavy porque ahí, en ese momento puntual, si uno no... No te concentras un poco y tratás de controlar lo que uno siente en el cuerpo es donde se te baja la presión. Y si se baja la presión, se escajeta todo y se va toda la concha de su madre y ahí es donde empiezan los vómitos y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que esta primera experiencia que tuve yo y donde ahí ya me di cuenta de que... Evidentemente hay algo que estaba como el ordo. Bueno, me acuerdo que me agarré el poste así, empezó a dar vuelta y qué sé yo y no me acuerdo que me iba a decir a la negra y qué sé yo pero me agarró el brazo y me ayudó a ir despacito caminando y a sentarme en un escalón de un edificio que estaba ahí al lado de un kiosco. Y ahí, bueno, en ese momento queda ahí un rato largo dando vuelta, dando vuelta y si uno se queda así como... como esperando a que pase de repente las vueltas empiezan a ser menores empiezan a ser menores y más o menos se estabiliza más o menos. Tuve la suerte que entonces en esas experiencias donde yo no sabía qué es lo que tenía no me ha durado tanto por lo menos en ese día, en ese momento no me duró tanto fue un ratito, digamos, unos minutos media hora y en ese momento al yo no saber qué es lo que era yo lo primero que pensé es la presión soy un tipo de presión baja porque mi vieja siempre ha sido toda su vida de presión baja entonces digo, uh, la presión me está matando qué loco esto de la presión la presión, la presión bueno, ese día empezó y ese día no paró más porque esos primeros ataques digamos, al no saber bien qué lo que era empezaron a generarse así cada vez más seguido y cada vez más fuerte y si uno tuviera que calificar, digamos los distintos tipos de alta que uno ha tenido con estas cuestiones yo tenía un montón y de distintos tipos pero bueno lo importante es que para saber digamos si uno todavía está como en la duda ¿no? a mí lo que me pasa es que se me tapa primero el oído como que hace ¡pum! se tapa el oído y yo ya sabía después de ese momento en los años que siguen sabía y si se me tapa el oído se viene el negra entonces se me tapa el oído y empiezan las vueltas para la derecha ¿no? después otra cosa que uno descubre es que y también investigando un poco es que los ojos son muy importantes es como si los ojos se desequilibraran entonces cuando uno siente que está en ese momento de vértigo extremo los ojos hacen esto porque si pudieran dar vuelta a 360 grados lo harían literalmente pero como no no se puede uno siente muscularmente que el ojo te hace esto ¡pac! ¡pac! ¡tac! 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 porque se mueven para la derecha ya llegan hasta el tope del hueso digamos y tiene que envolver porque se ve que uno lo acomoda inconscientemente y vuelve de vuelta entonces los ojos hacen esto ¡pac! ¡tac! 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 ahora si uno se pone y se se concentra más o menos en esas instancias donde uno no podía controlar el vértigo tratar de mirar un punto fijo que tiene que ser un punto fijo no cualquier punto fijo sino un punto fijo relativamente cómodo para que los ojos traten de quedarse más o menos quietos la sensación de vértigo ya no es tanto de lavarropa sino es más como una especie de de nube ponele que está ahí una cosa medio loca esa fue la primera vez y desde esa vez he tenido un montón de de ataques de vértigo de distintos tipos muy por ejemplo en esos primeros días ese le vamos a poner el ataque de vértigo como título el lavarropas después tenés el ataque de vértigo tipo piña donde insisto yo todavía no sabía que era la enfermedad ahí fue cuando empecé a hacerme algunos estudios a ver si claro porque te hacen estudios de todo cervical cerebro cuerpo lo que sea la cuestión es que el otro tipo de ataque que era muy interesante es por ejemplo uno viene caminando tranquilamente por la vida siente que se te tapa el oído y entonces sabes que en cualquier momento va a pasar algo y de repente se te sacude el mundo en mi caso para la derecha hace esto o sea uno viene así y el mundo hace esto es como que se te mueve para la derecha no sé 92,5% de grados se mueve para la derecha y vuelve pero en ese segundo que se te mueve se te se te desestabiliza todo el cuerpo cágate un golpe entonces me acuerdo una vez todavía vivía con mi madre en la cañada y venía en la bici venía así con la bici se me tapó el oído y digo bueno acá va a pasar algo lo bueno es que yo nunca tuve miedo o sea nunca salgo uno o dos casos puntuales de ataque nunca tuve miedo así de decir no me voy a subir la bici porque en cualquier momento me cago un golpe yo dije me chupa un huevo y si me cago muriendo me cago muriendo pero no voy a dejar andar en bici por ejemplo entonces bueno venía en la bici así en un momento hizo así bueno me cago un golpe me raspe por todos lados porque claro en ese momento perdés absolutamente la estabilidad y aparte por la velocidad impresionante así como se mueve el celular ahora entonces bueno fue muy fuerte y después me acuerdo que me caía ahí en la esquina y me levanté así porque claro cuando te caes ya el mundo volvió de vuelta y se ha ido normal es como si tuvieran metido un cachetado te caes y cuando te levantas ves que infuerzas no hay nadie entonces bueno me caía así entonces dije una concha su madre va voy a hacer caca bueno mi hijo va a hacer caca siempre hay que avisar porque acá nos avisamos todos entonces agarro la bici y voy voy con la bici al lado porque estaba cerca me acuerdo que me caí para con él en 9 de julio y caña y mi vieja vivía nosotros vivíamos entre 27 y 10 full entonces voy con la bici en la mano y cuando voy entrando al edificio que hago así con la bici me agarro de vuelta sac y me acuerdo que me caí rebote contra el piso me pegué en el hombro contra el fare la bici esparraba por todos lados y claro después volvió pero fue muy loco es como si tuviera agarrado Mike Tyson y Sinta Bicet te hace te mete una piña así voy que te mete una piña así voy que